hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión diseñadores a cargo del chowcart voy pasando es el reto que tenemos para el día de hoy y dice aprovecha el túnel de succión y pasa uno a uno de tus oponentes sin derrapar o saltar para ganar una competencia de una vuelta wow eso no se ve nada fácil parece que es de con doña cleotilde hoy yo no sé qué estoy haciendo aquí en el set de un lugar 2 2 2 2 2 6 7 Logro el bloqueado, voy a llevar una carretera, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se pierdan de vista. Muy bien, muy bien señorita. Creo que lo vamos a lograr, creo que lo vamos a lograr, creo que lo vamos a lograr. Excelente. Felicidades, reto superado. Muy bien, hacía rato que no lo logramos a la primera. Excelente. Bueno amigos, este video fue bastante corto, pero nos alegramos. Quien quiere decir que lo hemos realizado en el mejor tiempo posible, en la primera que lo hemos intentado. Les agradecemos por ver este video, les invitamos a ver los siguientes. Y no olviden que somos Call Gamer. También pueden escribirnos, comentar cualquier tipo de preguntas o sugerencias que tengan, estaremos muy ansiosos de responderla. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos una en una próxima ocasión. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos unos ¡ Slash propuesta! Give ¡Gracias!